Bienvenidos al episodio número 4 de VoxTV. En este gran programa vamos a poder dar toda la previa con la familia Richelme y con Mauro Acevedo. Por otro lado inauguramos una nueva sección, Amrat 24 horas, con Alfredo Haas. También nos vinimos hasta nuestra casa, CrossFit Corvo. Allí estuvimos con nuestro Head Coach, Marcello, con Maximiliano Pérez y con el Negro Bacha. Y por último nos fuimos hasta Código. Allí estuvimos con el Samurai Team y nada más y nada menos que con Kuli Chapi. Y así arranca VoxTV. ¡Ahhh! ¿Pensás mucho antes de hacer el walk? ¿Tú vas a hacer? No pienso en uno. Este, para tomarle la repetición, el senado de hacer 4 o 3 y digo, bueno, lo copio. ¿Qué hijo, patrón? No puedo. ¿Qué hay? Ahí está. A ver. Bueno, a ver. Vámonos. ¿Qué? ¿Vámonos, estás jubilando? ¡Ah, no, no! ¡Vámonos! ¿Vámonos? ¡Vámonos! 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 Bueno, estamos en código nada más y nada menos que con Pablo Rodríguez, Head Coach del Team Samurai. Así que bueno, estamos aquí por vivir todo lo referido al 7.3, así que vamos a ver cómo le va a los chicos. El equipo Samurai en realidad es una idea loca, más que nada mía. Veníamos de Big, de haber llegado a los Games y posterior a eso nos fuimos y con Chappi y Delphi, que son las dos chicas que llegaron, teníamos la necesidad de intentar repetir algo parecido o hacer algo y le dimos lo que podíamos. Y el principal fundamento que caracteriza al equipo es los principios, la disciplina, cómo se manejan ellos, qué calidad de personas son. Y por eso le di el nombre Samurai. Y cuando empezamos en la plaza acá a dos cuadras, en frente de mi casa, traíamos, llevamos las kéndolas a la plaza e entrenamos en la plaza. Llovía, barro, lo que sea, entrenamos. Para mí el logro es que venga alguien y me diga, ¿yo puedo hacer eso? Sí, mirá que estaban estos chicos antes. O sea, que vos también podés. Porque siempre te preguntás, ¿para qué hago lo que hago? ¿Viste? Sí. Yo creo que es una pregunta de todas las personas. ¿Para qué hago esto? En todos los ámbitos. En todos los ámbitos, ¿no? ¿Para qué, no sé, tiene el box? ¿Para qué hago esto? Para que venga la gente y se crea que es más linda y después diga que es más linda delante de otro. No me llena, no me sirve. O sea, lo veo como algo vacío. Entonces, no sé si es encontrar una respuesta a lo que hago para sentirme bien yo. O es que eso es lo que realmente creo que es lo que pasa. Ya no sé si es una fundamentación para seguirlo haciendo. La mayoría de la gente dice, sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer. ¿Para qué? No sé, para competir. Y está pensando en competir y ganar. Entonces el objetivo es competir y ganar. No es me gusta y lo hago por esto y si compito y gano está bueno. Pero entonces, ¿cuánto te dura esa motivación cuando te diste cuenta que no llegaste? Nada. ¿Y qué es Samurai Team para Pablo? Y para mí es casi todo lo que hago. Casi todo. Sí, no, en realidad casi siempre que hablo de alguno de los atletas o del equipo me tiende a emocionar. No sé por mí. Creo que es eso, que el equipo Samurai para mí es todo lo que quiero hacer hecho realidad. O sea, si vos crees que lo que sos vos vale y eso es un trabajo personal y más espiritual, no tenés barrera, no tenés frontera. Y bueno, nada, lo mejor para, me parece que vos podés tener un servicio. Pues palá, palá nos toque viajar, ahora. Seguramente que sí. Quiero una prueba difícil. No, seguramente que sí. No, no sé. 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 Así que es un orgullo para mí para reglarlo todo en este momento. Estás en el quinto lugar en el mundo, en el Open 2017. Bueno, primero y antes que nada te quiero preguntar cómo estás viviendo este Open 2017. Si querías llegar a donde estás en este momento. No, la verdad que no. Es impensado y la realidad es que lo tomé para poder pedirme de nuevo. Porque el año pasado lo hice lastimada, decepcionada. Entonces no tenía un parámetro donde estaba yo hoy. Arranqué todo el año haciendo el levantamiento después del Open pasado. Y los últimos meses volví a CrossFit. Y era una medida para ver si me servía o no hacerlo de esa forma. Dejar de entrenar a CrossFit un tiempo largo para dedicarme a mi habilidad. Y la verdad que no sabía ni dónde estaba parada porque mis compañeras que siempre he vivido están lastimadas también. Y jugaba siempre con los chicos. Una parada del grupo, pero realmente no es lo mismo. Y el primer walk la verdad que agarraron justo las cosas que más me gustan. Si no, no con Dumbbell, pero si con Kettle, Kettle Snatch es uno de mis favoritos. Parentesis, hizo el primer walk 10 minutos 13 segundos. ¿Cómo carajo hiciste ese tiempo? No sé, empecé y no paré. Y la verdad que me dio para no parar y el cambio de en la mano, la cuerna me vino muy bien. Y no en el piso, en el piso lo hice la primera vez y tenía con las lumbares. Nunca le había volvido tanto la lumbar. Ah, cambiaste, fuiste cambiando a medida que ibas cambiando de mano. No, en el aire. En el aire. Iba después hasta el video, ya subí a YouTube. Pero ese cambio me vino muy bien para no frenar. Y la verdad que cuando llegué, la segunda vez que lo hice lo hice en 10 y medio. Y cuando vi las tiempas de las mejores, estaba mirando a Samuel Cabrín, que lo había hecho en 9, 9, 46, 47. Ya fue, me tiró a todo o nada y quería ese tiempo. No me alcanzó, pero la verdad que estoy recontra contenta con mi estrés. Chappi, ¿qué es el crossfit para vos? Ah, para mí, pues si no te recito la... No, no, no. ¿Qué es el crossfit? Movimiento funcional, esa intensidad. No, no. ¿Qué es el crossfit para Julieta Chappi? Y pasa que es la vida, es todo. Hoy es más del 80%. Y el... Me levanto pensando en eso, me acuesto pensando en eso, trabajo en eso. No tiene una definición. Es una marca, el crossfit es una marca. Realmente lo que hizo con nosotros es cambiarnos de forma de ver todo. ¿Qué le dirías a Julieta Chappi, aquella que arrancó? Después de todo este proceso que viviste de hace años que estás haciendo esto, ¿qué le dirías a la Julieta Chappi que arrancó en crossfit? Sí, me metería ahí en los sueños y diría, empezá movilidad y levantamiento olímpico desde ahora. Más o menos. ¿Por qué? Y porque son las cosas, las debilidades son esas y realmente llevan tiempo. Y cuando me doy cuenta, me gustaría haberlo empezado antes. O arrancá antes crossfit. Arrancá lo antes, se me arrancá antes crossfit. ¿Chappi descansa? ¿Tiene un día de descanso? Trato de los domingos, trato de los domingos de descansar y a veces me escapo un poco a jugar fútbol, a estambul, pero ahora por ejemplo, este domingo tenía un partido y le tuve que decir que no, pues ya pasará él. Sí, sí, me voy a actuar. Pero me encanta hacer deporte y más, volver a vivir lo del vestuario, cambiar de unos compañeros, el equipo, gritar, que no dependa todo de vos. Estás mucho más acostumbrada a jugar en equipo que juegas individual. Cuando juegas en equipo acá en crossfit también es muy individual para mí. Y eso a veces extraña y lo trato de hacer. Qué genial. Sí, gracias. Buenos días amigos de VoxTV, son las 8 y 20 de la mañana, estamos desayunando acá en Núñez, en mi departamento. Y bueno, bienvenidos a mi día. Acá tenemos el desayuno de hoy, pastaditas, un huevo. Bueno, ya tomamos el desayuno. Con la lija tengo todo, nos vamos para el Vox. Bien, recién llegamos allá acá. Vamos a abrir un poco, a organizar las cosas. Son las 9 y media y ahora a las 10 vienen los chicos para el curso de introducción. Bueno, recién terminé de dar el curso de introducción. Lo que hacemos es mostrarles un poco a los chicos movimientos básicos de Deadlift, Squat, Press, Clean & Jerk, Snatch, Keeping, Handstand Push Up, Rope Climb. Son cositas como para que después se puedan integrar en la clase. El que nunca hizo crossfit, el que nunca tuvo la posibilidad de que lo enseñen. Bueno, le damos un pequeño curso para que se pueda insertar más fácil en las clases. Ya es el mediodía y antes de comer, con Facu y con Steffi, la colorada, vamos a hacer un pequeño regenerativo. Un arm wrap de 20 minutos, 400 metros de correr, 10 push up, 20 squat, un chalico. Ayer hicimos el 17-3, así que vamos a descansar un poco hoy y a la tarde tenemos que juecear el open. Así que antes de comer vamos a movernos un poco. Fuimos a comer una parrillita, una siestita y acá ahora los chicos están haciendo workout de playa. Me viven en Chupi, a ver Facu, dale. De una red para algo. Show 6, 10, y 5. ¡Y nada más, nada más! Bueno, en pleno outen, con chicos, compitiendo. Dale en mano, cruz. Y bueno, seguimos. Son las 9 menos 10, estamos afuera de Jackaball. Nos íbamos a comer un asadito y Steffi pinchó la rueda de la moto, así que la estoy esperando. Tiene que estar por llegar en algún momento y nos vamos a comer un asado y ya casi se termina el día. Se termina el día siendo las 10 de la noche, asado con amigos. ¡Volvú! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Veo a mucha gente superándose. Veo a mucha gente haciendo RMS, veo a mucha gente jugando a hacer un montón de cosas re copadas. No, es re divertido. Es una fiesta esto. La mayoría son alumnos. ¡Vamos a ver! ¡Dale! 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 No, no hay que me empaje, cuando se me defence, no me dejan cero! Bueno, contanos… ¿Qué es el Crossfit para Maxi? Un deporte, un ingreso, un estilo de vida. Básicamente todo mi círculo gira alrededor de este tipo, etc. Me cambió muchísimo la vida, yo era caliente, entrenaba para básquet, lo usé como preparación física para básquet y empecé a enamorarme, empecé a descubrir habilidades que no tenía, empecé a darme cuenta que para básquet no servía y empecé a jugar a esto mejor. Y nada, empecé a engancharme nada poco, empecé a engancharme nada poco, me dieron acá la posibilidad de ser profe, primero como ayudante, me dieron la posibilidad de ser profe y me di muy buena onda con la gente porque estoy medio quemado la cabeza. Bueno, ante todo, primero gracias por estar acá conmigo y cómo empezó a entrar Seba al mundo del CrossFit. Bueno, esto ya viene hace un tiempito largo, yo cuando me recibí de profe de Educación Física, hace 5 o 6 años, empecé a escuchar lo que era CrossFit y dije, voy a ver qué onda, metí un box y era ZZ CrossFit, que había mancado hace poquito, empecé entrenando o cualquier persona con las clases y a partir de ahí me empezó a gustar, sobre todo lo que era el entrenamiento, cómo te hace sentir, lo que era un box. ¿Cómo vivís el día a día en Corvo en ser Head Coach y tener que manejar a un grupo de atletas y también gente que no es atleta pero que viene a las clases y disfruta de estar una ola haciendo CrossFit? ¿Cómo lo manejás? Creo que al principio se me complicó, hace no muchos meses que estoy, ¿sabés? Creo que más 6, 7 meses con toda la furia. Lo bueno es que venía con la base de antes, ya que estoy hace 4 años ya dando las clases, conozco a la mayoría de las personas, tengo un buen trato, ellos me conocen a mí, entonces era como pasar a la otra parte que era hacer Head Coach, era más un tema de organización que otra cosa, y tratar de ir probando ideas que tenía en la cabeza que antes no las podía hacer. ¿Qué le dirías hoy al Sebastián Marchica que arrancó en este club de CrossFit? Buena pregunta, la sorpresa. ¿Cuál puede ser Head Coach? No, le diría que siga, que es un buen camino, que es una buena elección y que cuando uno termina el profesorado tiene una abertura, un abanico de cosas para hacer. ¿Qué esperás después de que termine el Open? Después de que termine el Open, espero poder tener un grupo más unido, algo que se arme mejor, que estén compartiendo más, que se apoyen más entre todos los chicos que están acá en Borbo, atletas y no atletas, poder plantear algún objetivo de alguna competencia afuera de Argentina, a la que sea. Para adelante, llegamos con este Open 2017, queremos que termine bien. Gracias. Bueno, buenas noches a todos, estamos nada más y nada menos que con Mauro Acevedo, estamos con Agustito y Chelme, y estamos con Sofía y Chelme, que nos recibieron gratamente en su casa, así que estamos muy felices. Ante todo, les quiero agradecer a los tres. Me mata la cara. Mauro. Mauro. Bien. Bien. Les agradezco a los tres, les quiero felicitar porque sé que les está yendo muy bien en este Open 2017, y la verdad que me gustaría, ante todo, hacerme un par de preguntitas y escuchamos a ustedes, que son las protagonistas de esta tercera edición de VoxTV. Primero que todo quiero preguntarle sus objetivos, no en cuanto al Open, sino en cuanto al mundo del crossfit. A mí me encantaría llegar a los games, a todos creo, los casi crossfit, pero nada, o sea, primero llegar a un regional, y a partir de ahí me encantaría llegar a unos games, pero nada. Yo también pienso igual que él, por ahí no es que lo pienso todos los días, sino que nada, este año me toca verlo en equipo, y puede ser que la posibilidad esté o no, pero hay muchas posibilidades que sí, pero nada, o sea, ya tengo un regional, este año en equipo, el año que viene vuelvo a individual, pero nada, entreno todos los días. El objetivo más que nada es volver a entrenar como entrenaba hace un año, porque yo entrenaba mucho mejor, y nada, después, por una u otra cosa, dejé de entrenar, ya estoy tratando de volver, pero muy tricky, a lo que le cuesta. ¿Cuál es el walk más feo? ¿Lo tuvimos hasta ahora? Sí. ¿El snatch y walk-time? ¿Y walk-time? A mí el 17-1 no me gustó, no lo terminé, me mató de espalda también. Y el 17-2 no es que me gustó, pero estaba más tranquila, porque sabía que me salían más drafts y había muchas que no. ¿Y más bueno? A mí me gustó bastante, porque me llevo bastante bien con el tema de las mancuernas, por ahí no es un burpee, porque soy bastante gordito, entonces nada. No, fue tan bien ahí en esa parte, pero nada, mi entrenador me marcó una táctica que tenía que hacer, lo pudo mantenerme, y lo seguí, y por suerte lo pude terminar. Yo me imagino hasta ahora en la regional y que Agustín haya clasificado en tu igual, así me daba que seguí, no sé nada. Ah, pero, pero llevo ahí para acá, tiene ingleses, y ya estoy ahí, vení, vení, yo sé dónde queda el baño abajo. Yo quiero ir, no me importa dónde se siente. Sí, en la cancha. No importa. Yo quiero ir ya. Sofí, vos estás muy bien en tu categoría. Vengo bien, pero es muy difícil clasificar en la categoría, clasificar en el mundo. No, estoy con él que hace crowfit, con ella que hace crowfit, vienen ustedes que hacen crowfit, otra cosa no, el pelado este hace crowfit. Hacen todos crowfit, entonces no, si viene otro a hablarme, no mamá, no tienes gimnasio. Qué bueno. Qué querés te diga, levanté un montón. Cuánto. Ahí ya le querés convertir. Cuánto. Pero, no, ocupa un espacio muy importante. Y no creo que haya otra cosa que me guste de la misma manera. Todo bien. O sea, lo único que hago todos los días es hablar de crowfit. O sea... No, yo voy a la facultad y estoy ahí, estoy escribiendo bots que voy a hacer. Nos juntamos a jugar con los chicos y hablamos de crowfit. Me junto con gente que me hace crowfit y tengo una facultad de chill. Sí, lo fui, pero no hay caso. Arrancaste crowfit. Qué le dirías hoy en día a aquel Mauro que arrancó? Bueno... Que sigas llenando. No, si tenés que mirar para atrás, nada, me siento orgulloso de todo lo que pude hacer yo con mi cuerpo, porque no es que haces crowfit y nada, y te va bien y punto. No, vas mejorando todos los días y todos los días te sentís... Hay días que te sentís re mal, que pensás que tenés que abandonar todo, pero... O sea, no es... Mirar para atrás... El crowfit no existe. O sea, hay que mirar para adelante y todas las cosas que faltan y demás. O sea, lo que dirías, nada, que estaría orgulloso de Mauro de lo que soy. ¿No? De todos los logros, porque por ahí cuando había arrancado Crowfit... Por ahí no era un buen momento, una etapa de mi vida copada. Entonces cuando arranqué, empecé a dejar un montón de cosas de lado, cambiar de amistades... Y conocí a un montón de gente... Y cuando... Nada... Cuando estaba arrancando Crowfit, sí, los conocí a ellos y... Al día de hoy seguimos... O sea, nos peleábamos, nos amigábamos, todo, pero... Seguimos igual, entonces... Nada, estaría... estoy orgulloso de lo que pude hacer. ¿Cuándo fue la última vez que se vistieron de civil? Que no usaron ropa deportiva. Ah, yo no recuerdo. ¿Te lo recuerdo? Sí. ¿Cuándo? Fue hace un poquito... No, hace... ¿Qué pronto? Una semana fuera del bowling. Y me chivé todo. Aparte la ropa me quedaba horrible. La puse me quedaba como un pingüín, ¿no? Me quedaba apretada con el chino en el quadrice. Entraste ahí abajo abierto, las zapatillas que tenía que salir eran horribles. Imaginate que tengo una zapatilla que te usé... La última zapatilla de salir que encontré fue para una navidad... Una de salir, que en el momento era el re paquete. Vos mirá las zapatillas que tengo, sale tanto. Y ahora es una basura, quiero ponerme una nano. Claro. Yo hace... O sea, cuando voy a comer de un lado, me pongo ropa, pero... Me voy a comprar ropa y me termino poniendo ropa de Crofit siempre. Sí. Pero todos los días hago lo mismo. Y abro un placar y tengo el triple de remeras de Crofit, que remeras para salir. Zapatillas también. Tengo catorce para ir zapatillas de Crofit. ¿Cuántas remeras usás por día? ¿Cuántas remeras te cambias a un t-witcher por día? No, tengo que usar diez remeras por día. Porque me cambio para irme a entrenar y me meto tres o cuatro en el bolso. ¿Qué pedas? ¿Cuántas remeras? Yo uso una, gracias. No. Yo uso cuatro, vengo acá, me baño, me pongo otra. Para ir a entrenar me pongo otra. De nuevo me llevo otras cuatro. ¿Pero por qué? No, 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 porque llego, entro vos y ya empiezo a transpirar, ya antes de arrancar vos ya estoy sin remera, después no sé, dejo de entrenar y no me voy a poner la remera toda mojada, me pongo otra, pero ya, no es que voy a entrenar y me vengo para acá, dejo de entrenar media hora y vuelvo a hacer otro vos, y nada, me agarro frío, me pongo otra remera, así. Muy ricas viernes nuevamente, yo quiero agradecerles, siempre los mencionan y los conozco porque los nombran porque son conocidos en el mundo del crossfit y que nos hayan dejado ingresar a su casa, la verdad que fue un orgullo y estoy muy agradecida de poder conocerlos, son personas normales, como cualquiera, así que tuve la posibilidad de charlar con ustedes y me sé muy como a ustedes. Los papás de la Brechelme también, así que les agradecemos que estén ahí detrás de cámara. Les deseo ya todos los éxitos en este Open 2017, no tengo dudas que no va a seguir yendo bien, que van a viajar, rompanla y nada, les muestran lo que saben hacer, que sé que pueden y lo saben hacer perfectamente bien. Gracias. Gracias. Gracias.